¿Qué onda? Bienvenidos a Cámara Acción, del podcast dedicado a cine, películas, series y todo lo que nos gusta. Esta vez nos encontramos en un nuevo formato para el canal y para todas las redes sociales, donde hablamos de una película clásica, una película que nos guste alguno de los dos. El día de hoy tocó hablar de Jurassic Park y como siempre estoy con Mariana. ¿Qué onda, Mien? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Choray? Bien, 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 bien aquí, charmeando. Voy viendo películas que no había visto desde hace mucho tiempo. Cuando te pregunté cuál íbamos a grabar, dije clásicas, sin pedo, El Padrino, Mi Pobre Angelito, cosas así bien raras, viejitas, viejitas pero bonitas. Y no mal, cuando me dijiste Jurassic Park, dije qué pedo, buenísima película. Todas son buenas, las últimas no las he visto, la verdad, nada más vi la última. Digo, la primera de la nueva saga, que es la de Jurassic World creo que se llama. Pero Jurassic Park me encanta. Es una peli que puedo ver y ver y ver sin ningún problema. Jurassic Park creo que es un clásico, es una joya de las tantas joyas que hizo Steven Spielberg y que se convirtió en un blog póstera a nivel mundial. Feo, a punto de que hay parques temáticos, literalmente esto, hay mercancía en todos lados, hay videojuegos, hay un chorro de cosas de Jurassic Park. Y pues hoy le tocó el honor de estar en este podcast, el podcast favorito de todo México. Qué amable acción. Eso es todo. Sí, 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 Steven Spielberg es una joya. Digo, la neta, todo mundo conoce a Steven Spielberg. Quienes no lo conozcan, no mames, vean un poquito de cine, por favor. Porque Jurassic Park primero fue de los primeros blockbusters, yo creo, que subieron el asunto de cómo ver el cine. O bueno, de cómo ver las películas en específico en el cine. Fue estrenada en 1900, después de Tiburón y Star Wars, obviamente. O sea, Tiburón fue la primera, Tiburón fue el primer blockbuster que en un verano hizo puta historia. O sea, les costó Tiburón, creo que 200 millones de dólares y recaudó más de 700 millones de dólares, que para esa época era muchísimo. Digo, ahorita ya estamos hablando, ahorita en esta época ya hablamos de cifras de más de 2 mil millones de dólares, ¿no? Que ya es una cifra bastante alta. Pero para esa época era muchísimo dinero. En ese caso, Jurassic Park fue la primera en usar igual efectos especiales y efectos visuales bastante fuertes, con un presupuesto muy, muy grande. Como ya mencionamos, Steven Spielberg salió en 1993, una historia inédita de Steven Spielberg, con los personajes... Según yo, Jurassic Park era adaptación de un libro que le compraron los derechos al escritor y después lo contrataron para que escribiera el guión de Jurassic Park. Oh, sí. Ah, bueno, sí es cierto, lo contrataron y ya, ah, mira, acabo de ver, se llama Michael Shikton. Ajá, te escribes, yo qué sé, la mano. El libro. Ajá. Y yo llego, te lo compro y aparte te contrato para que escribas una adaptación de tu libro. Sí, sí es cierto. Así fue lo que pasó. Sí es cierto, mira, mira qué curioso. Sí, 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 sí. En 1993 costó 63 millones de dólares y recaudó mil millones de dólares. Es una recaudación bastante alta. Fue de Universal Studios en específico, cosa que han hecho parques, han hecho publicidad, han hecho mecatrónicos, han hecho juegos virtuales, juegos, videojuegos en específico. Han hecho científico, han hecho libros, han hecho todo lo que puede ser de merced y dancing. No, es que qué no han hecho de Jurassic Park. Tú puedes encontrar una playera en cualquier lado, en realidad. Sí, puedes encontrar hasta videojuegos, de todo, lo que se te ocurra. Sí, sin ningún problema. Pero bueno, contamos básicamente de qué se trata para quien no sepa qué es Jurassic Park. Ajá, para los que no lo han visto, Jurassic Park trata de un anciano que tiene el sueño de crear un parque tepático, específicamente de dinosaurios. Como tiene dinero infinito, lo hace, consigue un insecto donde le saca la sangre para que así pudiera empezar a clonar los dinosaurios. Y poco a poco estos se fueran reproduciendo solo, cosa que después se les sale de control y se reproducen más de lo que deberían y evolucionan más de lo que deberían. Y esto causa diferentes problemas. Bueno, vamos a hablar con spoilers porque ya es un clásico, ya tiene años y si no la has visto, deberías verla antes de escuchar el podcast. Y sí, después de esto, invita a unos sujetos para que vayan y sean de los primeros en bro del parque, que son como personas para certificar bien que el parque es seguro y que vean que todo está bien y las cosas se les sale de control. De hecho, no los invita, lo obligan a llevarlos para certificar. Es como la certificación de los parques de diversiones que tienen que ir y checar las montañas rusas. Aquí lo mismo, pero invita a dos antropólogos que eran de los antropólogos más importantes y conocidos de la época, que justamente son interpretados por Sam Nail, que interpreta al personaje principal, y Laura Dern, que también interpreta a la antropóloga Ellie Sattler. Aparte de ello, se invita a otro personaje que se llama Malcolm, que es como un filósofo. ¿El abogado, no? No, 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 es un filósofo, escritor de libros. Él es el deputado por Jeff Goldler. Y el abogado, que fue el abogado del parque, básicamente, que también tiene que ir para avalar todo eso, justamente. El abogado es el único primero, bueno, ya con spoilers, ellos llegan al parque, básicamente. Y el abogado es el primero que dice, esto está perfecto, vamos a hacer mucho dinero, vamos a ser millonarios con este pedo, podemos cobrar lo que queramos porque son dinosaurios reales. Y los otros están escépticos, porque más que nada el filósofo. A mí, el filósofo es el personaje principal, este Malcolm es mi personaje preferido de la película. Porque es el único que se cuestiona el hecho de por qué el hombre tiene que renacer a los dinosaurios cuando por algo se extinguieron. O sea, el hombre y el dinosaurio no pueden convivir juntos, ¿no? Es el único de, desde que inicia, desde que van en el avión, dice, o bueno, en el helicóptero dice, ¿por qué se quiere hacer este pedo? O ¿por qué quieres jugar a ser Dios? No, en este caso. A mí me encanta ese personaje. Y creo que es la única parte de la película, como dice, que se cuestiona. Porque cuando llegan, todo mundo se le olvida lo que dijo y se maravillan ver los dinosaurios. Y nosotros, y bueno, los espectadores también. Dicen, cállate, vamos a ver los dinosaurios, que es lo que todos queremos. Y creo que es lo más, lo curioso de la película es, y lo más aburrido son los primeros minutos, donde no salen los dinosaurios. Pues, sí es lo más aburrido, pero te muestra perfectamente cuál es el conflicto de los personajes principales. Digo, el personaje principal, que es el antropólogo, su conflicto principal es que no le gustan los niños. O no convive con los niños. No puede convivir con los niños. De hecho, lo muestran cuando a un niño lo traumatiza, diciéndole lo que le haría un velociraptor. El personaje, la problemática de su esposa, justamente, es que quiere tener niños. Quiere tener hijos. La problemática, obviamente, del abogado y del otro, es que tienen que avalar su parque. Porque ya invirtieron miles de millones de dólares en eso y tienen que avalar el parque, porque es lo que quieren. De ahí en fuera, pues, ya te llega el segundo acto, que es cuando llegan al parque. Y todos están, pues, impresionados con los de cuello harto, que no sé cómo se llaman, los branquesaurios, creo que se llaman. Las jirafas grandes. Las jirafas grandes, exactamente. No, creo que sí son branquesaurios. Todos están impresionados con ellos y empiezan a hablar de eso. Y se empiezan a preocupar cuando se enteran que tienen un velociraptor. Cuando, porque ponen al velociraptor como uno de los depredadores más fuertes de toda la evolución animal, ¿no? En ese sentido, la evolución de los dinosaurios. Bueno, después de T-Rex, ¿no? Que es la persona principal de la película. Exactamente, el T-Rex y los velociraptors son los personajes, son los malos, los antológicos de la película, se podrían decir. Aunque yo vendí, yo vería más como antológico, como al... ¿Al anciano? No, no, al anciano no. El anciano quería hacer algo relativamente bueno. Es el científico que se roban los... Sí, el gordo. El gordo de los dinosaurios, ajá. Sí. Que al final termina muriendo. Sí, 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 sí. Ese y el que también muere, que es el abogado. Y el que hace el... ¿Cómo se llama este actor? El morenazo. Ah, pero él no era malo. Bueno, este... Ahorita te digo cómo se llama. Él no era malo. Este... Yo estoy casi seguro que él no era malo. Bueno, pero termina muriendo también, ¿no? Termina muriendo también, ¿no? Sí, es que... Bueno, el conflicto del personaje principal, básicamente, es que llegan niños y al niño le encantan los dinosaurios, le maman los dinosaurios, y lo conoce y es su fan, y pues quiere estar con él. Y él no quiere estar con los niños. Ese es el conflicto principal. Y justamente cuando todo el parque empieza a funcionar de una manera incorrecta, que fue por culpa de la persona que se quiere robar los cimbiones del dinosaurio, pues él se queda con los niños y los tiene que cuidar. En ese caso, todo eso es lo que tiene que hacer. Sí, es muy interesante cómo lo que no quería le terminó pasando en un escenario extremista, donde tienes que cuidarlos a fuerza, porque si no los matan ellos y te matan a ti también. Exactamente. Eso es muy curioso, yo no me había dado cuenta de eso en la película. Yo solo me he concentrado en los dinosaurios, en todos. Es que los dinosaurios es el punto principal, o sea, en realidad los dinosaurios es la tesis de la película. Bueno, es el fondo, el... Ay, no es el fondo, ¿cómo se llama? Estoy diciendo todo lo al revés. Es el... Es lo general, es lo general de la película. El fondo de la película es el conflicto de los personajes, que en este caso es proteger a los niños. Este, el personaje... La otra personaje que era la que justamente quería proteger, no está protegiendo porque está con su conflicto en el otro lado, con los Velociraptors. El... El conflicto, obviamente, del señor no se cumple, porque pues, ¿cómo van a avalar eso? Básicamente, este... Los personajes malos mueren, todos, por diversas causas. A uno se lo come un T-Rex, al otro le ataca a uno de los que lanzan veneno, al otro se lo come un Velociraptor. Este... Es una montaña rusa de dinosaurios. Básicamente. Pues sí, es una montaña rusa de dinosaurios comiendo. Es una película de dinosaurios comiendo personas. Eso es... Eso es... Sí. Eso es Jurassic Park. Sí. Pero... Efectos especiales. O bueno, efectos visuales, porque no hay tantos efectos especiales. Son visuales. No, sí son efectos especiales. No, esta película fue de las primeras... De las primeras en hacer lo que hicieron con... Con los dinosaurios que, bueno, no fueron efectos especiales, fueron unas botargas que se pusieron y que empezaron a actuar como... Como dinosaurios. Y los animatrónicos, creo. Son animatrónicos. Hay efectos especiales cuando se los comen. Y los Velociraptors, cuando están en la cocina, sí son efectos especiales. Pero todo lo demás es efecto visual. Sí, sí, sí. Creo que los Velociraptors o no sé qué dinosaurios los hicieron con una... Con Geo... Esto... No, con Geo Motion. Geo Motion. Ajá. Que fue de los primeros en Motion Graphics de 3D. Ajá, que no es Stop Motion, que es otra técnica. Es otra técnica, sí. Para poder hacer los que hacen el modelo chiquito y los empiezan a animar. Como le hicieron en... Como le hicieron en esta... En Ghostbusters con el monstruo gigante. Algo así. O como le hicieron en King Kong hace mucho tiempo. Este... Un dato curioso, que la gente no sabe comúnmente. El sonido de los Velociraptors es un ornitorrinco teniendo sexo. No sé qué decirlo. Es muy extraño. Es muy extraño. Pero es cierto, es cierto. Búsquenlo. Es... Búsquenlo. No sabían qué ponerle al sonido de los Velociraptors. Cómo le pones un sonido a algo que tú nunca escuchaste. Digo, un T-Rex pues es un rugido. Es como un león, pero mucho más fuerte. ¿Quién sabe? También es apostarle porque nadie sabe. También te lo tienes que inventar. ¿Qué tal y ni sonido tenían? Las jirafas, por ejemplo, no tienen cuerdas vocales. No tienen sonido. En ese caso... No sé. Bueno. El punto es que ese quedó muy bien. Sí. También es muy... Era muy arriesgado hacer este tipo de películas por la ciencia. Bueno. Por no tener claro el concepto de dinosaurios. Los que curiosamente se informaron con... ¿Cómo se llaman? Los que estudian los huesos. Antropólogos. ¿Con antropólogos? No. No, no. Antropólogos son de muchas cosas. Pero hay específicos de los huesos. Espérame. Con... Palentología. Ándale con la palentología. Porque pues nadie sabe cómo eran los dinosaurios. Nadie sabe si un besillo y que si el T-Rex no volaba. Nadie sabe si el T-Rex no tenía plumas. Entonces era arriesgarse y lo salió bastante bien. Que bueno, es el acercamiento más grande que tenemos hacia los dinosaurios. Sí, sí. Algo que yo me puse a pensar y yo no lo había visto, lo vi con mi esposa, es que yo le dije, ay, ¿a poco no es conocimiento general que si no te mueves un T-Rex no te ve? O sea, y me dijo, no, es conocimiento general por la película, no porque la gente lo supiera. Y yo decía, no mames, sí. Sí, o sea, sí, güey. ¿A ti te enseñaron eso en la escuela? Ni madres, ¿no? Yo no me acuerdo en la escuela que me hayan enseñado que si no te mueves un T-Rex no te ve. Yo no me acuerdo. Bueno, pero también, ¿para qué no quieres saber si cuándo te vas a encontrar con un T-Rex? Exactamente, por eso no lo enseñan. O sea, es que yo le dije, yo dije, ¿qué pedo? O sea, pinche abogado pendejo. Es conocimiento general que si no te mueves o no tienes luces o ruido, un T-Rex no te ve. Y me dijo, no, es conocimiento por la película. Y yo así, no mames, sí es cierto. Entonces esa parte donde apagan las luces y queda quieto el carrito y empieza a correr el abogado, se lo sacaron de la manga. No, 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 sí es real. Pero si tú no estudias eso, o sea, si tú no estudias a los dinosaurios, no lo vas a saber. Bueno, es que es muy raro con los osos. Pero ahorita, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué tienes que hacer si te encuentras un T-Rex? Te va a decir, no te mueves. Y todos, güey, todos. A menos que no hayan visto la película, tal vez. Pero todos te van a decir eso. Es cierto, güey, no había... Está cabrón, ¿no? O sea, dejó cultura. Es que ya son series de culto. Y así ya dejan una cultura y ya dejan un chorro de cosas en la... Sí, güey. Qué loco, güey. Yo no me había puesto a pensar en eso. Y sí es cierto. Qué loco. Pero, ajá, regresando a la película. Ya estábamos hablando de los villanos. Yo creo que el villano principal sí es el anciano. Sí. Es que a partir de que nace es querer tener un zoológico lleno de dinosaurios. A partir de querer hacer dinero. El vato mismo lo dice. Este es un espacio para que vengan ricos y para que vengan pobres. No, güey. Pero eso lo dice el abogado. El abogado dice... No lo dice el anciano, ¿no? El anciano dice, yo no quiero esto solamente para familias millonarias. Yo quiero que todo mundo vea esto. Y no creo que lo vea por el lado del dinero. Yo digo que lo ve más por el lado de sentirse superior. Como de sentir que él lo hizo. O bueno, algo así. También por un tema de aceptación con sus nietos. También. Sí. Y es normal que estén en el paseo. Porque al final los niños son los que van a consumir el parque. Sí. Así que los padres digan, vamos al parque para que mis hijos vean a los dinosaurios. Para que mis hijos vean a los animales. Porque pasan los safaris o los zoológicos. Claro. Pero yo sí creo que nace de un punto donde queremos dinero. Puede ser. Puede ser. La verdad, este... Porque en la segunda película dice, vamos a hacerlo otra vez. Ajá. Y van a recuperar al T-Rex, ¿no? Van por él. Y por las muestras. La segunda a mí casi no me gusta. Pero la tercera es una puta joya. Bueno, ya hablaremos de la dos y la tres. Este actor... El actor que tú dices, el personaje del anciano se llama Richard Atborok. Él, la neta, es un personaje bastante bueno. Salen en las de... En general en las de Jurassic Park. Pero yo creo que es la que más se hizo famoso. Pero no sé si tú sabías. Él empezó su carrera con Chaplin. La bestia. Ya tenía un chorro de años entonces en esto. Sí, güey. Empezó su carrera con Chaplin en una peli que se llama Vida de Perros. No sé si la has visto. Este... Y sale así en una cantina al fondo. Pero ahí empezó. Y yo no lo sabía. Me di cuenta una vez que estaba leyendo una bibliografía de Chaplin que tengo ahí abajo. Y hasta el último trae la filmografía. Y yo me puse a ver todas. O sea, dije, no mames, hay que ver todas las de Chaplin. Porque es cultura, ¿no? Básicamente es historia del cine. Y me di cuenta y dije, no mames, ese personaje yo lo conozco. Y lo busqué. Y sí, sí era él. Estaba igualito nada más que joven. Sí. Sí, sí, sí. Pero, pues bueno, ya para pasar al final de la película, pues básicamente se comen a los malos. Porque los buenos sobreviven hasta cierto momento. Ganando. Ganan. No ganan porque no matan a ningún dinosaurio. De hecho, ningún dinosaurio salió hoy día en esta película. No se preocupen. Se huyen. Huyen. O sea, básicamente huyen. Es lo que tienen que hacer. Sí, ¿qué vas a hacer, no? Entonces es que sí. En realidad huyen. Huyen. Se van en su helicóptero. Y al final me encanta que le dice de lo de su aprobación. No. Creo que lo mejor sería no hacer el parque. Y el anciano como de. Ah, sí, sí. Creo que es lo mejor. Y es como de. Güey. ¿Qué? Pues sí, pues lo tenemos con comedia. Aunque también se puede sacar el lado. El lado irónico y poético de todo esto. Que es tu creación. Estuvo a punto de matarte. Y matar a toda tu familia. ¿Qué es lo que dice justamente el filósofo? Por eso te digo que el filósofo a mí me encanta. O sea, es un pendejo. Es un sexólogo deprobado hasta cierto punto. Casanova. Pero es muy inteligente. Es el único que lo dice. Él dice Dios creó al. No. Dios creó al humano. El humano creó la imagen de Dios. Y no, no. Dios creó a los dinosaurios. Dios extinguió a los dinosaurios. Dios creó al humano. El humano creó a los dinosaurios. Y los dinosaurios destruyeron. No, los humanos destruyeron a. O los dinosaurios destruyeron a los humanos. O algo así. Empieza un ciclo. Ajá. En ese caso. O sea, él mismo lo dijo. Es como de. No tienen que hacer esto. Porque es meterse con pedos que no tenemos. Porque si tú. Si los dinosaurios se extinguieron por algo. Por algo. Ya no están. Se lo pasa diciéndolo. Toda la mitad de la película. Se lo pasa diciéndole. Y hasta el final dice. Se los dije. O sea, es básicamente. En ese caso. Ajá. Bueno, esta película salió en el. 1993. 93. Estamos en 2021. Y hay rumores de que quieren. Traer de nuevo mamuts a la vida. De hecho. Este Elon Musk. Quiere. Quiere ver lo de. Lo de los dinosaurios. Pero no sé. En dónde ya estaban viendo. Lo de volver a traer los mamuts. Específicamente mamuts. Sí. A la vida. Creo que. No han visto Jurassic Park. No han visto lo que puede pasar. Ah, es que sí. Es un pedo. Y lo peor es que pues ya tenemos. No solo Jurassic Park 1, 2 y 3. Sino tenemos Jurassic World 1, 2 y 3. Que ya es en la actualidad. Y. Y siguen haciéndolo. Así es el humano. No, pues ya. Eso es Jurassic Park. Steven Spielberg. Bueno, ahí para terminar. ¿Te gustó? ¿Te gusta? Ah, no. A mí Jurassic Park me encanta. Me encanta. En específico la 1. La 1 es una peli buenísima. Me di cuenta que nunca la había visto en inglés. Me di cuenta. La vi. La puse en inglés. Dije. Ah, vamos a verla. Con las adquisiciones bien. Y. Y la. El viejito. Vale la pena el doblaje. Es que. Más que es eso. Yo creo que es la nostalgia. La vimos en doblada. O sea, yo. Yo de niño nunca vi películas en inglés. Y yo creo que tú tampoco. Eso ya lo empezamos a hacer hasta que tenemos 15 para adelante tal vez. Hasta que salieron plataformas digitales. Ah, tal vez. Pero. Está bastante buena en inglés. O sea, no lo va a negar. Son las actuaciones intactas. Pero el doblaje a mí me encanta. Sí, a mí también. En específico. Por los memes del viejito. Sí, sí, sí. Son muy buenas. Y pues. Díganos si les gusta Jurassic Park. Si les gustan más las nuevas. A mí en lo personal no. Me gustan mucho más la primera que las nuevas. Sí están muy buenas. O sea, sí tienen su historia. Tienen su tecnología y todo. Pero no. Es que ya hay competición de las mismas. Sí. Esa es la historia. Pero más grande y con más tecnología. Pero es lo mismo. Pero las que valen la pena son las primeras. ¿A ti sí te gustó? Sí. La 1 es de mis favoritas. La segunda no la he visto. La tercera me queda la mitad. Pero la 1 vale totalmente la pena para quienes no la han visto. Veanla. Porque. Ya tenemos spoilers. Pero la película. Es muy buena. Tiene momentos épicos. Y tiene momentos muy divertidos. Sí. Sí, sí, sí. Muy, muy buenos. En verdad. Y pues si quieren que hablemos de alguna peli clásica en específico. Déjenla en los comentarios. Y no vamos a seguir hablando de las que nosotros queramos. Y pues. Coméntenos si les gusta Jurassic Park. ¿Cuál les gusta más? La 1, la 2, la 3. Las nuevas. Y qué harían ustedes con un T-Rex. Gracias. 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 Gracias.